Bienvenidos, ahora si vamos a hacer la intro Otro capítulo más Esta vez en la FA En la juntada FA que nos encanta venir Porque acá también encontramos amigos Cosas muy buenas Y también vamos a seguir con la misma temática Que seguimos con el del Rivadavia Vamos a estar viendo las figuras que nos gustan Y vamos a estar diciendo los precios Y acompañados Vamos con todo Un gran coleccionismo Aparte acá tenemos a Nel Taite ya está hablando ahí Así que ahí acá Hola, qué tal, cómo están Vamos a seguir A ver qué es lo que encontramos Hoy acá Estamos con una eminencia Que esta parte del video se la vamos a dedicar a Damián del Cajón Retro Igual en noviembre él va a estar acá Vamos a estar con Rafael Acá, Rafael Él, a ver Contá la historia Rafael Para que más o menos la gente que ve el video sepa Cómo empezaste con Top Toy, ¿no? Bueno, yo empecé con Top Toy Se contactó en Mondri conmigo Sí Porque él quería hacer una fábrica de juguetes Sí Y empezamos con Mondri A hacer la fábrica de juguetes En Barraca En Barraca estaba En Barraca estaba 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 Ahí empezamos en un galpón que no había ni Ni una pinza Ni una pinza Bueno, cuando terminé con Top Toy Yo Sí Porque Las cosas siempre terminan En la vida Comienzan Y tienen un final Y entonces Cuando yo terminé con él Éramos como 300 personas Que ya Estábamos en otro lugar Cerca de la cancha de Buracán Y se viene una entrevista completísima Con toda la historia de Top Toys Por el Cajón Retro en noviembre No, estoy sin palabras Me acabas de regalar El mono de Conjuro Cosas raras Le acabas de hacer un regalo A mi amigo Seba De los blogs de Seba y Jess Miren lo que es Esta magia Noventera Hermosa Él ya aparece en un video Porque tiene Cosas Increíbles Sí, increíbles Increíbles cosas Increíbles Mirá Vamos a mostrar un poquito de esto A ver Acá Para que se den una idea Del material que van a encontrar con él Esto no lo van a encontrar En ningún lado Acá, gringo Acá Esto es magia Esto es magia Esto es una celda De filmación De lo que es la intro De Halcones Galáctico Sin el fondo Sin el fondo Sin el fondo lamentablemente Acá tenés de Thundercut Esto, esto, esto La verdad que son piezas Que son increíbles Acá tenemos a Apantro 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 Mira lo que son Esto es El detalle del ojo No, no Es increíble Te hago una consulta Para el que está viendo el video Porque esto No es algo Nada fácil Nada El valor de esto Cuanto está Bueno Si esto tuviera el fondo original Estaría arriba de los 6 mil dólares Como no tiene Como no tiene el fondo original Y se ve que el celular llega hasta acá Hay muchas por minuto Por segundo Hay entre 16 Entre 8, 16 O 24 de estas Esta vale 6,80 Justamente porque es el frente de Pantro Hay veces cuando Apantro Lo conseguís así Está muchísimo más barato Tigro, por ejemplo Que está en medio de espaldas Está 3,40 Esta es hermosa Y esa está 3,000 Esto es una pieza Pero porque es de López Al que le gusta El conejo galáctico Lo está vendiendo Pero también tenemos otras Que es por ejemplo Solamente La guía de dibujo Y otros que son un poco más accesibles Este está 100 dólares Nada más Es el Dugas El Dugas se le dice Al código de color Que le daban al dibujante Para que después el otro El que pintaba Lo pinte así Esto es increíble Y lo pintan del lado de atrás Pero claro No tengo el fondo El chiste es tener las 4 cosas El sketch El Dugas El celuloide Y el fondo Pero por ejemplo Estamos Más que la trinidad O sea Es la santísima trinidad Que son 4 Pero por ejemplo De Evangelion Ya simplemente Un celuloide Está entre 2,000 6,000 Y 20,000 dólares Porque Evangelion Después de Netflix Se explotó Antes de Netflix En Ebay Estaba 6,000 dólares Cargando este regalo Que me acaba de hacer Hermoso La verdad es loco Gracias En serio Hermoso Acá estamos con Cristian Un amigo de este Y este Buenos días Más que nada Para los que preguntan Siempre Y yo también Por el tema Family Este es el día de hoy Lo pueden conseguir Nuevo Pero acá lo va a explicar Mejor el que Acá Estamos haciendo Un unboxing Sí Exactamente Un unboxing Este es una réplica Tengo Rockman Tengo una banda De juegos Acá como verán No soy este Igualito Muy lindo Muy lindo Igualito Seba Y esto Fíjense Hasta respeta La chapita Del fabricón original Está impecable Muy fiel No, no, no Igualmente Al original Al original Muy fiel Le faltaría Y ya está Y a este le podemos Poner cartucho Normal Ahora lo vamos A mostrar también Se le puede poner Cartucho Y además tiene 500 juegos En memoria Ah, ya viene Con 500 juegos Y podemos comprar Cartucho Exacto Y bueno Le pueden agregar Cartucho de Family De noventilo De gota Integrado Lo que sea Toma todo Inclusive cartuchos Originales de Famicom Lo hemos probado Y el precio El precio Es una locura Ahí lo tenemos Al día de hoy 45 mil pesos 45 mil pesos No, no Es una locura Pero lo más relevante Es esto El joystick Que lo hicieron Muy parecido Al original La chapita Todo Esto La cruceta Es rígida De buena calidad Muy, muy bueno Esto es lo que más Me llamó la atención De este panel Lo yo Viendo el Family Con Cristian Y bueno Estábamos viendo A Luigi Grande Que no sé si se viene A casa también Porque la verdad que Y estábamos viendo Para lo que nos gusta También Street Fighter El personaje de Ryu De Street Fighter 4 60 mil pesos Nuevo Sublister Volvemos a decir Los precios 24 mil Luigi Y 60 mil El Street Fighter Muy lindo Nuevo Hay más personajes Miren todo lo que hay acá Acá tenemos un Goto War Un Pacific Rim Acá estamos Con el Gringo Mira que linda pandilla Emi Devolver a juguete Sí, por ahora sí Por ahora sí Devolver a juguete Nel Nel Maníaco Y acá 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 nos está explicando Nel Este por ejemplo Yo no conocía Contanos Nel Este es un juego De Atari Que en su época Cuando Sega Era desarrolladora Que todavía no hacía No hacía máquinas Bajo licencia de Star Trek Largo para el Atari 2600 El Star Trek El Star Trek ¿Entendés? Pero es editado por Sega Como hoy que edita juegos Y acá mirá Acá agarramos un cartucho Que dice Bandai Acá que nos podés explicar A nosotros Esto es un cartucho De Famicom De Famicom original No es el Family El Family Es Taiwanel Se hizo acá Acá en Argentina No, este es el Famicom El Famicom japonés Original de Nintendo Y editado por Bandai Porque cada empresa En aquella época Acá en Japón Podían hacer sus propias cajas Exactamente Como Napco Y todo eso Y su propia forma de cartucho Por eso son tan lindas Las formas de los cartuchos De Famicom Tenías a veces Algunos de Namco Otros de Jaleco Que hacían juegos para Famicom Claro Y veías la diferencia Como bien dice en él La diferencia Del tipo de cartucho Ustedes están diciendo Que a mí me estafaron ¿Aualmente? Siempre me han estafado Porque yo pensé Que tenía cartuchos originales De Family Game Y parece que no es así Este de Napco Ahí está Tiene todo un cartucho Mirá el lomo aparte ¿Ves? Claro Este vos no lo veías En el Family No, la cual Entonces vos sabías Que juego Este de Konami Yo tengo el de Gradius Así comprado Recién de Famicom Che, qué bueno Que es estar con gente Que sabe de verdad Y eso Que venía en la Piscin Lab Son las primeras El pinball El clásico Que por ahí lo jugaban En el Family Y también Así que esto es Famicom Japones Se nota que el apasionado Grosso en el Maniaco Ahora yo le voy a hacer una pregunta A los dos Sí Vamos a arrancar con vos Semis Sí Otro Maniaco Tenemos la misma Vamos Ahí está Vamos Así Vamos Y después Mirá Esto también Esto los agujeritos Te explica Claro Que esto te lo marcaba Te hacía la diferencia De la copia Entendés O sea La gran mayoría De los que comprábamos Cartuchitos de Famili En nuestra época Eran clónicos Eran clónicos Yo conseguía en el video club Los que eran flúor De distintos colores Y vos jugaba contento En mi casa Por supuesto Estaba súper feliz Yo le voy a hacer una pregunta A Emi Tienes que elegir La última consola Que vas a poder jugar En tu vida Te vas a una isla Ponele la teoría Que vos quieras Sí Completamente Lo digo muy rápidamente ¿Qué consola Te vas a llevar con vos? Completamente Sega Sega La Genesis La Genesis La pasión Sí Muy buena elección Sí Yo empecé con un Coleco Vision También jugué algo de Atari Y Family Game Y después Pude comprar la Sega Cuando compré la Sega Sentí realmente Un verdadero cambio Dije Wow Casi que tengo Casi Porque se notaban Ciertas cosas Casi que tengo Un arcade En mi casa Y era fabuloso Cuando pude jugar El Street Fighter En mi casa El tema es que Sega tenía Esa cuestión De tener Un montón de juegos De catálogo Que estaban en arcade Los tenías En cartucho Entonces vos podías Jugar parte De lo que veías En los salones de arcade Los jugabas En tu casa Porque el catálogo De Sega Era un catálogo Muy nutrido Y sobre todo Con esta cuestión Clónica A vos te permitía Comprar cartuchos Relativamente accesibles De juegos que Estabas jugando En el arcade Sin más de la uruna Para justo Te estaba escuchando Dijiste Street Fighter Sí ¿Street Fighter O Mortal Kombat? No Street Fighter Yo también Yo soy fan De Street Fighter O sea que soy El único Que voy a optar Por Mortal Kombat Pero ojo Jugabilidad Mire Mira Más fanático Street Fighter Ay que lindo Te puedo besar el brazo Bueno pero pará Acá mi no era parte mía El doblete Pizza Mortal Kombat Yo elegía Mortal Kombat Porque era más tumba Más sangriento El canon arrancando el corazón A mi lo que me gustaba De Street Fighter Pero la jugabilidad De Street Fighter Y la gráfica Yo quiero ver Si Emi coincide conmigo Que es El Street Fighter Para mi tiene Una estética Muy de De anime japonés Muy cuidado En los colores Y con un desarrollo Gráfico Muy pulcro El Mortal Kombat Trató de acercarse A las cuestiones Más realistas Algo real Entonces Tiene también Esa abstracción Tipo comiquera Y eso es lo que me Igual hay que decir algo Cuando el Mortal Kombat Salió Ver esa cosa realista Fue como Wow Hay personitas chiquitas Jugando adentro Del arcade Era re loco Que en realidad El primer juego Que tiene esto Son realistas Es Street Fighter De Atari Muy bien Pero el rompedor Es Mortal Kombat Por toda su sangre Y el Mortal Kombat 2 De la saga Para mi Es el mejor Mortal Kombat De todos Mortal Kombat 2 Es el mejor Mortal Kombat 2 Ya aparece Milena Barata Ya te presentan Unos luchadores más Que son importantes Aparte sentís De golpe gráfico Del 1 al 2 Se siente Yo tenía un problema Con el Mortal Kombat Que era muy veloz Para mi cabeza Mi cerebro Era como muy veloz Cuando jugaba Al Street Fighter Era más lento Mucho más lento Y podía Tenía más posibilidades Mortal Kombat Era a los palos Y eso a mí me molestaba Porque detesto Los juegos que van A los palos Ojo que pasaba Algo en los fichines Nosotros Sabamos más grandes El típico fichín De barrio Que te quería Te lo aceleraban Te lo aceleraban Poco ponías Una monedita Y te lo ponían Mojar aparte Acabas el Street Fighter Una pelea Y la primer pelea Perdía Porque el de la maquinita Te lo había acelerado Te gastaban monedas En jugar 1, 2, 3 rounds Pasaba con eso Mayormente Estaba lleno de estafadores Sacó de plena No lo sabían hacer Los de barrio El típico Viejo con el pucho ¿Cuántas moneditas querés? Se te iban al toque Pero ahora ¿Cómo nos estafaban A los niños De los 80? Nos vivían estafando Por todos lados Así y todo Hemos vivido Décadas de oro Te digo 80 y 90 Y salimos curtidos Curtidos Estas canas no son al pedo No son nada No, no Más allá Stranger Things Lo revivió también Vamos a ser real Que le puede gustar o no A cierta gente Pero Stranger Things Revivió esa moda De arcade Y más que ahora El año que viene Sale la última temporada Va a ser la última Ahí va de vuelta Va a volver a elevarse Porque hay una Esto creo que Está muy de moda Ahora el retro gaming Muy Creo que el gaming actual Uno está cubriendo Las necesidades Tanto la Xbox Y la Play nueva Y Podemos hablar que hoy Los indie están Ocupando un lugar Muy importante Dentro de Esto es dur generación No por nada Hay tantos emuladores Tantas consolas Que emulan Consolas viejas O sea Vos hoy te compras Una Paukidi Una Milla Mini Plus Y tenés Todo el catálogo De las consolas Antiguas Y la verdad Que está buenísimo Poder tener En una consola De bolsillo Todo el catálogo De Nintendo 64 De Super Nintendo De NES Digo que la última Para mí La última generación Rompedora Es la séptima generación De consola Cuando estaba Playstation 3 Xbox 360 Donde El consumidor Se siente Gratificado Porque se peleaban Tanto Microsoft Con Sony Porque Nintendo Va por otro lado Con Wii Donde salían Grandes juegos Playstation 3 Te saca En una sola generación Te saca Un Charted 1 Un Charted 2 Un Charted 3 Delato Fast Xbox te saca Gear World Fue la última generación Salen los Batman Yo acá hago un bridge Escucha todo lo que quiera No Lo único que voy a decir Aguante la Nintendo Switch Tiene un catálogo Hermoso Amplio Para todo Así que Nada Este debate Que se generó De juego Segunda parte ¿Vos dijo ¿Cuál es tu consola favorita? A mí me gustan mucho Las portátiles Coincido con Seba Que la Switch OLED Es una gran consola Nintendo Team Es una cuestión De que podés Jugar juegos De casi todas las plataformas Y después me gustaría Si tengo que elegir Una consola Más clásica Soy un gran fan Fanático de la Game Boy De la DMG01 O sea El ladrillo Para mí Es una consola Hermosa Y me llevaría las dos Tendría una Switch OLED Y tendría una DMG01 Porque más allá De lo rústico De lo mismo Tiene esa cuestión Mágica De transportarme A una época Donde yo no la pude Tener de pido La tuve más grande Pero tiene esa cuestión Nostálgica De cargarle el castillo Yo me acuerdo De la primaria Que tenía un compañero La tenía Y que la llevaba Y tenía En un bolsillo La DMG01 Y en otro Los cartuchos Y era mágico Ver como Para más Sigan el podcast El gringo No Para, para El podcast Tenemos podcast Hermoso Y yo voy a agregar algo Porque ya que dijo podcast Vos ibas con una Game Boy Y te aseguraba Es triste lo que voy a decir Pero ibas con la Game Boy Al colegio Y todos querían ser tu amigo Olvidate Y bueno Ibas con la Game Boy Sacabas el Mario Todo y todo Después obvio Si no llevabas la Game Boy No tenías ni pelota Pero el Game Boy Te aseguraba Éxito en la primaria Sí, tal cual Bueno, tengo unos presentes para mis amigos de Seba De los blogs de Seba y Jess Porque siempre tuvieron buena onda conmigo Siempre la verdad que la mejor Y hay una cosa que aprendí A lo largo de los años Que coleccionar es compartir Y nada mejor que A veces hacer regalos Que pertenecen a la colección personal Para los amigos Y esto es para Jess Y mirá el cartelito que tiene Abrazos gratis El tema que no me dejaría No, mirá justo que estábamos hablando de Aña Y acá tengo Para mi amigo Seba Que no sé cómo va a ser Porque tiene la cámara Estamos de como verano Está complicada Compramos de todo Pero bueno A ver Acá griego La caja de basuritas El álbum de basuritas Vos sabés que para mí esto Yo sé que tiene una representación Tiene una representación especial Acá dentro hay dos regalos más Ahí está Jessy me está filmando Está mi cara donde estoy babeando No 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 Este es un bonus track de regalo No Bonus track con lo que me gusta de depredador Mirá Anel Mirá lo que Son las locuras Despierta la mierda Y esto Hay uno para cada uno Esto me lo regalaron a mí Esto despliegue lo maestro Porque yo sé que ustedes estuvieron Después que estuve yo Atrás hay otro De la muestra que estuvo dando el ninja Así que hay uno para Jess y uno para vos No, no Increíble Le quiero dar un abrazo Pero tengo la mano ocupada Pero ahora me saco la mano Un abrazo Un beso No hay problema No, una locura La verdad que gringo Yo tengo varias cosas en la mochila Que se las voy a dar Fuera del video Porque la verdad que no tengo Ya él sabe bien que es Pero Nada Increíble Basuritas El amor El amor que le tengo a las basuritas Y él me está regalando No sé No sé cómo explicarlo en palabras Porque el que lo vea Decir Ay que demagógico Esto para mí Basuritas Es todo Es todo lo que está bien Y siempre le digo a Jessy Quiero encontrar un álbum Cuando hacemos una cacería Bien de basurita Y hoy cerró mi cacería De basuritas con esto Gringo Lo voy a decir en cámara Porque no tengo miedo De expresar emociones Te quiero mucho Gringo Lo mismo Lo mismo para ambos No por nada van estos regalos Porque la verdad que Siempre se genera un buen vínculo Y nada mejor que Cerrar ese vínculo O sellarlo de alguna manera Con estos regalos De parte de la colección Está hermoso Gran jornada en la FA Hemos levantado un montón de cosas La hemos pasado bien Nos hemos encontrado entre amigos Entre amigos Mirá acá Roy Flash Nelmaníaco Super Nintendo Es de Nintendo Por más que diga que de Play Sarasa Es de Sarasa Seba de los bloques de Seba y Jess Jess está del otro lado Filmando este hermoso momento Quien les habla El gringo El galpón gamer Adentro estaba Emi Ahora vamos a ir todos a comer Vamos a ir a comer Y cerra vos Oye Sabes que estoy cansado Estoy con calor Va a cerrar el canal Gringo Comprase cosas lindas He comprado algunas cosas lindas Que después les mostraré Pero si llegaron hasta este momento Del video Denle like Suscríbanse al canal Que es absolutamente gratis Y después Pédense una vuelta Por los blogs De Seba y Jess Y denle una me gusteada Y una likeada A todos los videos Vamos a comer gringo Vamos a comer gringo Vamos Escucha ¿Sabes que vamos a hacer?